Escuchar tu mirada, tu voz, las cosas te andaban Cuando te conocías, sabas que yo moría por tus amores Era cierto que mi verdad me volviera a tu sueño Y enseguida volviste a borrar como desalte Hoy quisiera que por fin te apareciera Que me sonrieras y lloraras conmigo Y encontrarte algún día en otra parte Solitaria, frente a frente en sal Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato de esta loca vida Darte un besito en la boca Era triste saber que no había una ilusión impudida Si no tuviera pases, me ganas, me volviera a tu sueño Y hasta aquí se enfrentaba el adiós y perdido de mi vida Me dejara todo por mi amor Sin cumplir tanto Quiero hacerlo conmigo